Dios me lo bendiga, muy buenos días, muy buenas tardes ya, ¿verdad? Este es el día que nos ha regalado el Señor y damos gracias por él. Hoy vamos a estar preparando un rico arroz con pollo. ¡Llévatelo! Ok, vamos rapidito con los elementos para esta receta. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Obviamente el pollo. Y ayer yo compré un pollo, un pollo de esos que usted compra ya rostizado en el supermercado y nos comimos una parte. La otra parte, mírala aquí, la puse en esta bolsita y yo le dije a Salomón, ¿verdad? Le dije, mañana vamos a hacernos un arrocito con pollo fácil y sencillo. Aquí lo tenemos ya, ¿verdad? El pollito que usted compra rostizado. Vamos a utilizar dos tazas de arroz, dependiendo del tamaño de su familia, ¿verdad? Pues usted promedia. Vamos a estar utilizando el caldo de pollo. Este caldo de pollo, ¿verdad? Dice bajo en sodio. ¿Y cuánto es? Dos tazas y media. Y a esos elementos principales, pues usted le va dependiendo de, ¿verdad? Como a usted le gusta hacer su sofrito. Aquí tenemos el sofrito boricua, ajo, cebolla. También tenemos el cubito, realmente, pues yo no lo utilizo generalmente, pero sí lo vamos a utilizar para este rico arroz con pollo. Tenemos una hojita de laurel. También tenemos las aceitunas y los pimientos morrones. El cilantro, orégano, sal, comino. Y vamos a utilizar un cuarto de vino blanco para nuestro rico arroz con pollo. Y no me puede faltar el achiote, el bijol. Pues vamos a comenzar rápidamente, ¿verdad? Con estos, los elementos, ¿verdad? Por aquí, la cámara, eso es. Ahí tenemos a nuestro camarógrafo profesional especial. Comenzamos con nuestro ajo, primeramente, ¿verdad? Vamos a comenzar con nuestro ajo. Vamos a comenzar con nuestro ajo. Amén, aleluya. Gracias al Señor en esta mañana, hermosa. Hemos estado en el servicio, en las afueras del templo. Y estuvo, mire, estuvo glorioso. Hermosa esa predicación, ¿verdad? Del hermano que estuvimos escuchando en esta mañana de hoy. Aquí tenemos el ajo. Tenemos, ¿verdad? El sofrito boricua. Tenemos el sofrito boricua. Esto es de razón de, de dos cucharaditas, no, no, dos cucharadas. Tenemos dos cucharadas. Tenemos aquí, dos cucharaditas también, dos cucharaditas de ajo. Aquí lo tenemos. Y la cebollita. Vamos a echarle, es como una media cebolla. Tenemos media, media cebolla. Aquí lo tenemos. Vamos entonces a ir cocinando nuestro sofrito. Nuestro sofrito, nuestros ajos, nuestras cebollas. Y nuestro ajo, cebolla y sofrito, ¿verdad? Estos son los elementos principales de nuestra, de nuestro arroz con pollo o esa base, ¿verdad? Eh, ¿qué vamos a estar haciendo? Mire, el caldo de pollo. Yo lo voy a poner a hervir. ¿Para qué? Porque, eh, aprendí, vamos a aprender por aquí, eh, que no vamos a echarlo así frío. ¿Para qué? Para que ese cambio brusco de temperatura no nos afecte nuestro arroz con pollo. Así que vamos a ponerlo aquí a calentar nuestro caldo de hueso de pollo. Usted lo puede hacer, pero en este caso, pues, mire. Ah, mire, pues, no haga esto. No prenda lo niña que no es, ¿sabes? Ay, va a decir, es que... Prenda la que es. Ahí usted va calentando su, su caldito de pollo. Eh, usted puede echarle agua si quiere, ¿verdad? Pero yo voy a utilizar el caldo de pollo. Vamos a utilizar el caldo de pollo. Vamos a esperar que esto se sofría aquí unos minutitos y regresamos. ¿Estamos? Aquí estamos. Aquí estamos. Eh, ¿verdad? Ya están ahí muestras. Cebollita, mire, cogiendo ese... Soltando, ¿verdad? Soltando todo eso que tiene que soltar. Vamos ahora. ¿Con qué nos vamos? Mire, Raúl y Veloz. Vámonos con... Vamos a echarle, mire. Vamos a echarle pimientitos morrones. Las aceitunas. Vamos a echarle nuestro cubito y nuestro... Nuestra hojita de la piel. Si usted tuviera... Estábamos ahorita hablando... Salomón y yo. Hay una especia que es muy costosa. Esa, ¿cómo es? El azafrán. Mire, si usted tiene azafrán, pues también echarle el azafrán, ¿verdad? Puede echarle el azafrán más. Es costoso el azafrán. Pero es muy bueno para cocinar. Especialmente un arroz con pollo. Yo no lo tengo. Si usted lo tiene, pues mire. Usted se lo echa. Hay personas que utilizan la salsa de tomate, ¿verdad? La salsa de tomate para el arroz. Yo no voy a utilizar salsa de tomate. No utilizo la salsa de tomate. Vamos a echarle nuestro bijol. Y ahí me gusta, mire, que quede como coloradito. ¡Coloradito! Vamos entonces a echarle en este punto el cuarto de vino blanco. Vino blanco. Volvemos y aclaramos. Nosotros no consumimos bebidas embriagantes, pero este alcohol va a hacer que... ¿Cómo se dice? Se va a evaporar. Exactamente. Se va a evaporar nuestro alcohol, ¿verdad? El alcohol que contiene ese vino. Ya esto, mire. Yo quisiera que usted oliera. Ya esto va cogiendo, ah. Esto, mire, mire. El olorcito. Y si usted tiene alguna otra especia que le quiera agregar, bienvenida sea. Vamos a ponerle por aquí, mire. Cilantro fresco. Este cilantro está fresquecito. Vamos a echarle. ¿Verdad? El cilantro. Aquí estamos con nuestro sofrito para el arroz con pollo. Este arrocito con pollo lo vamos a... Lo vamos a degustar con unas habichuelitas guisadas. Un aguacate. Y de paso, yo creo que también tengo por ahí unos amarillitos. No, si esto es... Ya usted sabe. ¡Ah, amor! Ah, ya amor se está limando ahí los dientes. Eso es. Aquí tenemos nuestro arroz. Nuestro arroz que, mire, previamente hemos lavado. La discusión entre si se lava, si no se lava el arroz. Pues mire, yo para la paz mental de mi esposo he lavado el arroz. Pero soy de aquellas personas que piensan que cuando se lava el arroz se le van los nutrientes o parte de ellos, ¿verdad? Pero mire, aquí estamos complaciendo a nuestro amado. Así que aquí está lavadito el arroz. Estamos utilizando un arroz largo. Arroz largo. Aquí lo tenemos. Vamos a... Vamos a pasarlo por aquí, por el fuego. No le vamos a echar todavía el líquido que hay a ustedes. Ya lo hervimos. Y aquí vamos a calentar. Vamos a calentar este arroz antes, previo. Echarle el líquido. Antes de echarle nuestro caldo de pollo. Bueno, aquí estamos con nuestras dos tazas de arroz. Dos tazas de arroz. Yo puse dos tazas y media del caldo de pollo. Dos y media porque yo sé que ha perdido, ¿verdad? Se va a evaporar un poco, así que ahí estamos. Ok, aquí estamos. Aquí estamos con el arrocito. Esto va a quedar, mire. Mi papá me dice, mija, no le hagas así, bendito. No le hagas así a la... Ahí vamos, ¿verdad? Aquí vamos. Aquí tenemos nuestro pollito. Nuestro pollo. Es un, ¿verdad? Desmenuzado. Aquí está el pollito que nosotros compramos. Qué fácil. Facilito. El pollo ya está, ¿verdad? Es el del supermercado. El que usted, mire, compra ya barbecue, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y vamos a echarle, entonces, el caldo. Vamos a echarle el caldo. Vamos a echarle el caldo de pollo. Aquí vamos. Aquí estamos. Eso es. Aquí estamos con nuestro arrocito con pollo. Miren esto, mírelo. Esto, esto, no. Esto va a quedar, como dice mi cuñado José Luis, de show. Esto va a quedar de show. Aquí lo tenemos. Vamos, vamos, entonces, a proceder a echarle, ¿qué le vamos a echar aquí en este punto? Vamos a echarle comino. Vamos a echar el comino a gusto. A mí me gusta el comino para el arroz, el arco, pollo. Y le voy a echar un poquito de orégano seco. Un poquito de orégano seco. Y, obviamente, la sal, ya usted sabe, es a su discreción. A su discreción. Vamos aquí, vamos a echarle. Aquí, por aquí. Vamos con la sal. Aquí estamos. Yo diría que eso es una cucharadita, ¿verdad? Una cucharadita de sal. Vamos por aquí. Revolvemos. Eso es. Revolvemos. Y vamos, entonces, a esperar que nuestro arroz con pollo seque. Y regresamos en un momento. Aquí estamos. Mire esto, como va quedando. Olvidé. Tengo unos cebollines. Tengo cebollines en el freezer, ¿verdad? Vamos a echarle unos por encinita. Mira, ¿por qué? Porque yo los meto al freezer para que los cebollines no se me dañen. Así que los olvidé y no se los puse. Pero, mire, es mucho mejor. Porque como esto se tiende a diluir, pues ahí está. Ahí está. En un ratito vamos a estar moviendo nuestro arroz con pollo. Y mire, mire. Mire por aquí. Las habichuelitas guisadas. Ya las tenemos ahí. Vierte un poco. Vamos aquí. Miren esto. Miren aquí. Yo siempre cierro, ¿verdad? El arroz es lo que se seca. Vamos a proceder a moverlo. No lo habíamos movido. Ahora es que lo vamos a mover. Mire esto. Ah, no. Una cosa es lo que usted está viendo. Otra cosa es lo que estamos moliendo. Amor. Comenta, mi hijo. Comenta, amor. Huele bien. Huele rico. Ah, mire esto. Ahí estamos. Míralo. En su punto. Ahí estamos. Lo vamos a mover bien. Porque ya no lo vamos a volver a mover hasta que termine de cocinar el grano. Ya no le falta mucho. Pero mire, una cosa es... No, no, no. Una cosa es lo que usted ve. Y otra cosa es lo que huele. Riquísimo. Por demás. Riquísimo. Por demás. Y vamos a echarle... Vamos a echarle un chorrito de... Este, mire, este es el punto final. Un chorrito del aceite extra virgen. Y un poquito más del cilantro. Grillo. Fresco. Y ya. Lo que vamos a esperar algunos minutitos para ir al plato con nuestro rico arroz con pollo. Nuestro producto final, mire. Nuestro arrocito con pollo. Ya usted sabe, el pollito de Walmart. Facilito por demás. Nuestro aguacatito. Preséntamelo aquí, amor. Esos, los amarillitos. Y nuestra habichuelita. Después voy a hacer un videito acerca de mis habichuelas quizás. Deporte. Damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por la provisión, Señor. Bendice, Señor, a nuestros suscriptores, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, Señor, a través de este medio, Señor, que ellos pueden vernos y compartir con nosotros. Padre, bendice a cada uno. Señor, Padre, multiplica, sana, Señor, Padre, liberta. Padre de la gloria, ayuda a los hogares, Señor, Padre, en esta hora, Dios mío, de situaciones difíciles. Padre, pero te damos la gloria, la honra, el honor, Padre, porque solo tú te la mereces. Y te damos gracias por estos alimentos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a probar. Vamos a probar. Mire, cómo se hace en Puerto Rico. Esto está bien lindo ahí, mire, presentado, pero mire. Vamos a hacerlo como se hace allí, mire. ¡Eh, qué lecuada! Mire esto. Eso es. Aquí tenemos nuestro arrocito con pollo. Qué rico, qué sabroso. Nuestro aguacatito. Vamos a probar, ¿verdad? Vamos a probar. Esto facilito por demás. Usted sabe, el pollito. Aquí, ¿eh? Mire, hágalo. Esto es fácil. Fácil y sencillo. Esto fue fácil y sencillo. Aquí, mire. Una probadita más. Recuerden, si le ha gustado, suscríbase, comparte el video. Dele al dedito para arriba. Vamos a ver. Sabroso. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Hasta la próxima.